La Hora Sabrosa La Hora Sabrosa Se les acusa de haber robado un humilde albacet de venta de zapatos ¿A usted no les dio remordimiento? Yo sí señor juez, yo sí le digo que a mí sí me dio mucho remordimiento A mí también me remordió Sí, me remordió porque había un perro en el almacén y me mordió dos veces, o sea, me remordió Ustedes van a estar por aquí, vamos a dar una vuelta con el viento Uno, dos ¿Qué bucaciano, qué hace? ¿Qué profe? ¿A qué estudiando sumas? Porque es que no voy bruto, vea Oye, entonces ya que estás voy a colocarte una prueba A ver, si tú tienes veinte mil pesos y yo te quito diez mil Eh, Matico, Matico, ¿por qué me vas a quitar diez mil? O sea, ya estoy Porque es en sentido figurado Pero vamos a hacer una más sencilla Tú tienes dos bolas Dos bolas Yo te quito una bola Oh, Matico, ¿por qué vas a quitarme los diez mil pesos? Muy bien, ¿qué se le ofrece? A ver, doctor, yo vengo a darle poder para que usted me inicie un proceso de divorcio y consecuente liquidación de la sociedad conyugal Pero bueno, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué se piensa divorciar? ¿A qué se debe esa decisión? Bueno, lo que pasa es que mi esposa quiere estar haciendo el amor a toda hora Eso es una bobada Si su esposa quiere hacer el amor a toda hora Otros hombres estarían felices Por eso, todos los hombres del barrio andan felices Estas eran las mujeres volubles cual mariposas ¿Cómo va a empezar de colmena? Inquietas y peligrosas ¿Qué otarradito? Con qué muy peligrosas Muy bonito el señor llegando tarde y dejándome el almuerzo servido ¿Por qué llegas ahora, ah? Ahí usted no se ha mirado un espejo, ¿qué? Antes que vengo Mire, no sea cínico que yo estuve desvelada porque a usted no le dio sino por llamar a una tal Matilde toda la noche Matilde Ah, Matilde Matilde, mi amor, es una yegua Que le tengo mucha fe y le ha puesto todos los domingos en el hipódromo Ah, sí Pues cómo le parece que esa maldita yegua la estuvo llamando todo el día por teléfono ¡Ahora, Pablo, Pablo! ¡Ahora, Pablo, Pablo! ¡Ahora, Pablo! ¡Ahora, Pablo, Pablo! Gracias por ver el video.